que cada 1% son 10.000 millones. Bueno, usted decía el ejemplo del gobierno canario que como todavía tenía un pequeño colchón de deuda pidió 200 millones más, la decisión política, el gobierno podía haber hecho dos cosas, no endeudarse más en esos 200 millones y dejar de hacer probablemente algunas cosas que creía que debería hacer o hacer lo que hizo que fue endeudarse. Entonces, es verdad que sin discutir si la medida fue buena o bien o mal tomada, tampoco son muchos criterios, al menos lo que sí es verdad es que el gobierno canario en el ranking de comunidades por nivel de deuda per cápita está bastante bien y por nivel de déficit está bastante bien. Probablemente esto tiene que ver porque también está con una comunidad que está muy mal financiada, por un lado eso nos resta recursos, está muy mal financiada, en el régimen de financiación autonómica estamos muy mal, pero sin embargo tenemos recursos propios, los recursos del REF, combustibles, etcétera, que dan los recursos que otras comunidades no tienen y probablemente eso hace que la salud financiera de la comunidad autónoma esté bastante bien, en la tercera, cuarta comunidad mejor en cuanto a nivel de déficit. Y en relación con la región África, es cierto que esto salió, pero sí tengo información de primera mano porque yo estaba en la reunión en la que se comentó ese tema y esto fue a la pregunta de alguien, de una de las personas que iba por parte nuestra, le preguntó al comisario Alcunia que cómo vería él dos cosas, le preguntó. La propuesta que desde Canarias sí se había hecho, que es que se bajaran las cotizaciones a la seguridad social siempre y cuando el paro en Canarias tuviera unos cuantos puntos por encima de la medida española, a eso contestó que lo veía casi imposible desde su punto de vista. Y a la pregunta de cómo vería que la reserva de inversiones pudiera también invertirse en África, dijo que ese era un tema que al menos se podía estudiar en la medida que Europa tenía una estrategia de desarrollo de África, programas de gran vecindad, y que a lo mejor dentro de ese contexto era planteable. Pero dicho eso, sí tengo que decirle que lo que salió no se corresponde, lo que salió en prensa, no se corresponde con lo que salió allí. O sea, lo que dijo el comisario fue, bueno, una cosa yo ni me la plantearía, la otra es pensable. Pero como ya hemos hablado muchas veces, la inversión de la rique en África tiene grandes dificultades. Por supuesto, una inversión con el control que hace la agencia tributaria de las inversiones en RIC en Canarias no se podría hacer en África. Piense usted que la rique, yo tengo que invertir en un activo, normalmente un activo fijo, que tenga unas determinadas condiciones, y luego la agencia tributaria me fiscaliza si efectivamente ese activo existe, si lo tengo en funcionamiento, si es necesario para mi empresa, un montón de condiciones, ¿no? Claro, ¿cómo hace eso en África, no? La agencia tributaria para empezar no tiene ninguna competencia en África, o sea, es una cuestión complicada. Que a lo mejor se cree un instrumento nuevo en que los gastos que tengamos las empresas por ampliarlos en África, etc., sean deducibles, por ejemplo, en la deducción por inversiones, pero ya tendría que ser algo distinto a la RIC, porque los mecanismos de control de la RIC son tan extensos y son tan intensos que en África sería imposible hacer, pero otra cosa es que se cree un instrumento distinto para que las empresas canarias, o cuando digo empresas canarias, o empresas europeas que se instalen aquí, porque los gastos que tengan en África puedan ser deducibles o alguna cosa así. Pero no es lo que ha salido, ¿sabes? Lo que ha salido no se corresponde con la realidad. Y es exactamente lo que le he comentado para que tengas idea del contexto en el que se dijo y cuál fue la contestación. Sobre los 8.000 millones de ahorros, la pregunta en concreto es que en Polonia eso debía haber disminuido el déficit del Estado, y sin embargo, lo que parece es que no ha ocurrido así, lo cual implica que ese dinero se lo han debido gastar en otras cosas. No, pero mire, el déficit del Estado es la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos, es de este año sacarán el 7 y pico por ciento. Eso significa que serán unos 75.000 millones de euros de déficit. Entonces, bueno, aunque hayan tenido un ahorro de 8.000, pues el déficit sigue existiendo, serían 68, serían lo que fuera, ¿no? O sea, que no es realmente... Claro, usted dice, bueno, si se ahorran 8, pues que el déficit en vez de ser 75, puede ser 67, ¿no? Y bueno, pues ese dinero lo dedican en otras cosas. ¿Por qué? Porque la previsión, por ejemplo, del dinero que iban a dedicar al paro, que es otra partida muy grande, pues se les ha desviado un poco. En pensiones también. Bien, entonces el ahorro que han tenido los intereses lo han dedicado a los mayores, a las desviaciones que han tenido en paro y en desempleo. Usted ha apuntado muy bien, porque el Estado tiene tres partidas grandes, los demás son minúsiles, el presupuesto del Estado. Es la partida grande, que son las pensiones, exactamente lo le digo, 130.000 millones, y las segundas partidas más grandes son los intereses de la deuda y es el desempleo. Son las grandes partidas que tiene el Estado. Lo demás es mucho menor, ¿no? Y para que se hagan una idea, yo lo vi porque como ayer nos explicaron un poco por encima, ayer no es lunes, el presupuesto europeo, todo el presupuesto europeo, todo el presupuesto europeo es más o menos equivalente al presupuesto de las pensiones españolas. Todo el presupuesto de la Unión Europea son 136.000 millones de euros, es un poquito más que las pensiones españolas. Ese es el presupuesto de la Unión Europea. Lo que pasa es que hunde bastante, ¿verdad? Porque cuando decimos, pero ¿cómo es posible que si es tan pequeño y llega mucho fondo europeo y llega mucho dinero europeo? Porque va prácticamente todo, salvo un 5%, que es para los gastos de estructura, el resto es para inversiones. Y por eso notamos tanto el presupuesto de la Unión Europea. A pesar de ser pequeño. Porque piensen que el presupuesto de la Unión Europea es el 1% del PIB de los países mismos. A contar solamente que no es solamente que el 90% del presupuesto europeo es para inversiones, sino que es cofinanciando con la contraparte correspondiente. Y por lo tanto, eso se multiplica por 2 o por 3 o por 4, en muchos casos. Sí, correcto. ¿Alguna cuestión, Juan? Ánimo, porque todavía quedó un marido. Muchas gracias. Buenas noches. José Carlos, no tengo que presentar tu... ¿Se oye? Tu chuleta en la bolsa de mareo. Porque eso me recordó la lectura de la tesis de Manuel Válvarez de la Rosa, donde García Linterría apareció con sus notas en la tarjeta de embarque. De modo que... Bueno, está siguiendo una buena estela. Como recientemente has publicado este libro, que todavía no he tenido la opción de leer, pero he visto en la prensa algunos comentarios sobre el mismo, y creo que lo has enfocado en el sentido de realizar unas reflexiones acerca del futuro de Canarias, de la economía de Canarias, una economía fuertemente anclada en una base de altos niveles de conocimiento y de inteligencia, que es por donde también se orienta la estrategia Europa 20-20. Me gustaría preguntarte dónde consideras que están las actividades que potencialmente Canarias podría desarrollar, las actividades económicas, de alto valor añadido, actividades cualificadas y que supongan una absorción por parte del mercado de trabajo entre los jóvenes cualificados, entre los jóvenes universitarios, fundamentalmente. Gracias. La primera cuestión sobre esto es que yo no tengo a mí a veces me da un poco de no sé cuál es la palabra, los canarios decimos me da pena, me da un poco de pena, pero no es lo que quería expresar, en fin, que me entiendo. Da un poco de apuro decimos nosotros, hablar sobre el futuro y como ser un poco visionario, si yo lo supiera, a lo mejor estaba aquí, pero viviría de otra manera y tendría otras empresas y sería un Bill Gates, ¿no? Entonces yo digo con modestia algunas cosas de lo que yo opino, por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Entonces a mí me parece primero que en el futuro de Canarias la base del sector turístico va a continuar siendo el ancla más importante porque actualmente es un 30% de la economía, como saben, en algunas islas es más de 50, 52% de su PIB y esto no se sustituye, esa industria ni se sustituye ni creo que sea bueno sustituirla porque ahí hay una gran ventaja comparativa, hay un gran know-how detrás de muchísimos años y ese es un pivote muy importante que lo que tenemos que hacer es, y creo que el gobierno en eso va en buena línea, vamos a ver si los empresarios somos capaces de rehabilitar y modernizar lo antiguo para ponernos al día. Yo sí creo que hay que ser menos coercitivo para las actividades turísticas, hay que dejar a los empresarios que puedan hacer más cosas si tienen buenas ideas, no limitar el crecimiento turístico necesariamente, yo apunto porque hay otras actividades, el tema del turismo es que hay que ir subiendo escalones, creo yo, y a nosotros hay un escalón al que no hemos llegado y que yo creo que tenemos las condiciones para llegar que es esto que ha salido mucho sobre los casinos. Yo cuando he hablado de los casinos, que algunos lógicamente han dicho que yo lo que quiero hacer es un puticlubo o algo así, han dicho, en Canarias y tal, es que cuando esto la gente no ha ido o mucha gente de los que hablan así no han ido a ver las zonas de casinos. Por ejemplo, uno dice, yo he estudiado mucho el tema que se refiere de Singapur, yo lo he estudiado mucho y desde hace muchos años y los casinos en Singapur no es lo que él dice. Seguramente ni ha estado en Singapur ni los ha estudiado porque los casinos en Singapur estaban prohibidos hasta que salieron hace dos años los casinos, por lo tanto, no se le estudió de casinos hace muchos años en Singapur. Y, por ejemplo, en Singapur los casinos están prohibidos para los residentes pero generan una actividad, solo dos casinos, son enormes, pero generan una actividad muy importante en términos de empleo, en términos de renta, por supuesto Macao que no era nada, es un emporio que ha superado Las Vegas desde hace muchos años en cantidad de dinero jugado. Pero cuando uno va a Las Vegas y pregunta Las Vegas no es Las Vegas de las películas de la mafia que controla los casinos y tal, Las Vegas son corporaciones que cotizan en bolsa y que ya su negocio principal no es el juego, que su negocio principal son los espectáculos y todo lo que está alrededor del mundo del juego que crea por ejemplo en Bruselas fue, en Bruselas puse la tele y solo había una emisora árabe que estaba yacida pero no en inglés sino en árabe y intentaba cambiar y no podía pero de repente empezó a romper un combate de boxeo del Campeonato del Mundo y era en el Venecia de Macao estaban enfocados de vez en cuando y estaban todos los famosos a nivel mundial en el combate y tal, una publicidad tremenda ganan un montón de dinero las ventas por pay per view son tremendas en las vegas en las vegas los grandes espectáculos si quieres ir a ver algo en el mundo que está las vegas porque tienes el circo del sol permanentemente en varios sitios hace el idioma que solo actúa en las vegas al mago de la última de tal está allí esto es lo que yo digo que si llegara a ser las vegas pero porque nosotros ya tenemos masa crítica para teniendo instalaciones de este tipo dar ese salto también esto es lo que un poco yo planteo porque creo que lo necesitamos y que porque probablemente si nosotros no lo hacemos ahora dentro de 10 años los destinos que ahora compiten con nosotros en sol y playa lo harán y entonces nosotros nos quedaremos con una infraestructura más antigua sin ese mundo de los casinos del espectáculo y del juego y con una mano de obra muchísimo más cara entonces a ver cómo competimos debemos adelantarnos nosotros debemos ir por delante en el sector turístico este es uno de los temas que yo creo que el sector turístico debe ser seguir siendo una parte importante nuestra y después hay actividades por ejemplo todo este mundo de la producción audiovisual me parece que tenemos muy buenas condiciones si tenemos la suerte de tener los empresarios o los emprendedores que movilicen a ese mundo hay sitios que generan una cantidad importante con la producción de películas modelos fotografías presentaciones de grandes eventos internacionales todo eso necesita una industria alrededor de ese tema que está germinando si eso se consolida pues ahí hay otra vía después hay por ejemplo esta que yo me refería antes de la empresa de esta multinacional que curiosamente claro cuáles son las actividades que teóricamente nosotros estamos mejor si fabricamos coches o lavadoras o televisores estamos mal siempre lo hemos estado seguimos estando mal hay que traer todo aquí y hay que sacarlo todo de aquí para vender el transporte y tal en fin se necesita suelo agua recursos que tenemos escasos y que son caros sin embargo aquellas cosas donde la distancia no importa nosotros tenemos en principio estamos en igualdad de condiciones no estamos mejor pero no peor por ejemplo la empresa que yo he hablado es una empresa que el 100% de sus clientes son empresas extranjeras el 100% ¿por qué? porque los servicios que dan son por ejemplo a Alston los trenes o a Carrefour o a Petroleras lo que atienden son al personal que por ejemplo estamos de Carrefour en los cajeros cuando el cajero se la vería o tiene un problema llama tiene un teléfono que dice si tiene un problema llama aquí llama y entonces quien le coge las llamadas aquí un operario de aquí y que le dice ¿qué le pasa? no, es que paso la tarjeta no me funciona y todo el programa dice problema de tarjeta pasenla otra vez por tal toquen la tecla no se ve el 90% de los problemas se arreglan en esta primera instancia y se arreglan desde aquí los CBP son otras cosas a veces son se da soporte a gente que trabaja con programas SAP o que trabaja con programas de ese tipo que por eso este centro es muy bueno porque normalmente estos centros dicen no, estos son call centers no, call centers son centros que atienden llamadas si, como los de telefónica cuando llamamos que nunca nos atienden no saben nunca dónde están y eso pues eso es un call center esto ya es un call center empezamos siendo de segunda generación y ya somos de tercera por ejemplo los que atienden los programas SAP ya es tercera generación y por qué porque para eso no te vale cualquier persona para eso no puedes ir a Marruecos y contratar a cualquiera ya tienen que ser no necesariamente tienen que ser ingenieros pero si tienen que tener formación importante en programas tener formación de ingeniería media o de formación profesional superior y tal y tenemos esa gente aquí entonces todo lo que no dependa de la distancia es un buen asunto los temas de logística con África headquarter de compañías esto lo veníamos hablando hace mucho y ahora empieza a cuajar y empiezan a haber compañías internacionales que su base la ponen en Canarias pero realmente trabajan en África el famoso caso de la compañía minera que tienen la gesto de oro entre todos sabes tú pero que hay otras personas que tienen minas de oro abiertas en África pero que todos sus directivos toda su gente toda su logística está a las palmas entonces este es un bueno un tema más con una cosa sola no vamos a hacer el sexto pero todo este tipo de cuestiones por ejemplo a la logística me parece que por la situación en la que estamos pues podría ser un tema interesante y luego qué sé yo si nos sale aquí un tipo que nos hace el Facebook desde aquí porque al final pues aparentemente para desarrollar Facebook o Google o lo que sea pues para empezar necesariamente no necesitas estar en el Silicon Valley necesariamente lo que necesitas es gente con mucha cabeza con mucha inquietud con mucha visión y con mucha suerte entonces pues si nos toca uno de estos aquí pues nos ha tocado la lotería pero claro yo eso no lo sé bueno ahora sí que debemos terminar muchas gracias a los secretos por su interesante conferencia y por su reflexión destinada a las preguntas que se le han hecho y con esto con esta conferencia terminamos el ciclo sobre ideas para el futuro y pues nada muchas gracias muchas gracias aplausos 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 gracias Gracias.